Ojo de Agua de Solano, municipio de Ciudad Fernández, El Capu y sus amigos que radican en la Unión Americana, ¡Nos invitan! Este 2 de Marzo, 2017, a su espectacular cariteo y baile, ¡de primer nivel! Donde se estarán presentando, 8 de las mejores ganaderías del estado potosino, Rancho El Trébol de los hermanos Zavala Torres, La Niña Blanca de Humberto Bárcenas, Rancho El Centenario de José Vargas, Gallinas de Gilberto Pérez, Agua del Medio de Enrique Araujo, Salitrera de Lago Hernández, Rancho Buendía de Jaime Buendía, Mezquites de Francisco Hernández, y para estos corazos, ¡se han reunido las mejores ternas! Villa Hidalgo de Arturo Castilleja, La Laguna de Luis Rodríguez, Zaragoza de Juan Cerda, La Alberca de Hugo Gómez, Alaquines de Pepe Segura, Rayón de Amado Ramos, Pastora de Juan Rodríguez, Progreso de Víctor Hernández, La Gabia de Cheque Vázquez, Cerritos de Efraín Velázquez, y El Ojo de Agua de Cerritos de Noel Rojas. Y por primera vez, del sur de Tamaulipas se presentan, las dos ternas del Chagín Pérez, y Brian Matute. Se estará premiando a las tres mejores ternas, primer lugar tres mil pesos, segundo lugar dos mil pesos, y tercer lugar mil pesos, y cinco mil pesos a la mejor ganadería. El puertero es Valentín Padrón, los jueces, Apiaron Tiberos y el Kerreque, y Sergio Jordán, los animadores, Alex Córdoba y el Coyote, y en el elenco musical, el Sonido Líder. Pensaste que iba a buscarte Juan. Y Grupo Imponente de San Luis. Y el Grupo Nuevo Alazán. Para su seguridad habrá vigilancia, esta es una invitación de los ejidatarios, el capo, y los amigos unidos que radican en la Unión Americana.